Les habla Raúl Pastén, encargado de la oficina de deportes y me quiero referir al tema de la reapertura de los recintos deportivos en esta fase 2 de transición. Destacar que se puede hacer actividad física. La autoridad sanitaria y el Ministerio del Deporte, Atrae del IND, permite y autoriza la actividad física en recintos deportivos abiertos, con el protocolo que nos está sugeriendo la autoridad sanitaria. Algunas cosas importantes a destacar, que solamente con un máximo de 10 personas podemos hacer actividad física en un recinto deportivo. Este recinto debe tener en forma clara, demarcada una zona de ingreso y una zona de salida del recinto. La zona de ingreso es para el control que lo hace un personal, un supervisor, donde pueda tomar la temperatura, llenar dos cuestionarios, la declaración jurada de salud y el formulario de sintomatología de COVID. Si una de estas personas que ingresan a este bloque deportivo presenta algunos síntomas de COVID, automáticamente se tiene que aislar en una sala dispuesta para esto que debe tener cada recinto deportivo. Hay bloques de ingresos por horarios. Entonces hay que definir de acuerdo a la disciplina deportiva las horas de entrenamiento. Una vez que termine el primer bloque de uso de estas 10 personas, se debe desinfectar todas las áreas comunes, así como también los baños. También es importante destacar que cada recinto deportivo que quiera aperturar sus puertas para la actividad física debe tener insumos dentro del complejo, dentro del recinto, dentro de la multicancha, entregando alcohol gel a todas las personas que ingresen a hacer la actividad física. Eso es importante. Cada usuario debe llevar su mascarilla. No se debe saludar de manos. No se debe saludar de abrazos. No se debe saludar de besos. Prohibido compartir la botella de hidratación. Prohibido compartir envases de alimentación. Estar atento a los síntomas, que eso es muy importante. Por lo tanto, sí podemos hacer actividad física. Cumplamos el protocolo que acabo de leer, el cual va a ser publicado en la página de la municipalidad. Y ahí ustedes pueden aclarar todas las dudas que tengan en este sentido. Acá solamente es un resumen de todo el protocolo. Cumpliendo con esto, no hay ningún inconveniente que usted pueda hacer actividad física. Ahora, el responsable de cumplir todo este protocolo que nos está entregando la autoridad sanitaria es el administrador de cada recinto deportivo, ya sea municipal o privado. Como municipalidad, considerando la fase 2, pensamos que no es conveniente ahora reaperturar los complejos deportivos municipales. Pensamos que es un riesgo. Pensamos que pueden aumentar los contagios. Pensamos que podemos poner en riesgo la salud de las personas y sin duda que podríamos volver a hacer un retroceso y volver a la fase 1, que es cuarentena. Eso no queremos. Queremos que la gente haga actividad física. Lo puede hacer en la calle, caminar, trotar, andar en bicicleta, o bien en un complejo deportivo, pero cumpliendo con todo el protocolo que nos impone la autoridad sanitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!